La historia de dos muchachos La historia de dos muchachos La historia de dos muchachos Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño al regreso Le amo más que cuando me casé Llevemos juntos serenata Esto lo deben de saber Yo la guitarra y tu maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis